Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, te miro y te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito y yo digo muy bonito al responder que por qué eres en mi vida un pedacito y te quiero como a nadie de querer. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lavar de Salah y esto no es país para viejas. ¿Sabéis que encantaba esto, no? Me lo dejáis en comentarios, que no me voy a chivar, hombre. ¿Qué traigo hoy la Mari? Me mía de mi vida, que voy del tirón. Nos vamos a montar hoy unos murliques de pollo envueltos en bacon, con especias, bueno, bueno, con un sabor que es que lo vais a flipar lo rico que queda y que es lo más importante. fácil, bueno, rápido, el tiempique que está en el horno, vamos, pero una gozada, de verdad, y no tiene nada que hacer. Delicioso, te lo digo yo. Bueno, nos vamos con los ingredientes, hoy el día está muy nublado de action, así que lo siento si no me veis bien el jepeto, pero es que está el día muy nublado. Hoy se ha levantado más frescor, oye, fíjate. Bueno, pues lo dicho, vamos con la receta, ingredientes que son na y menos, pero que queda de vicio, que socorrido es el pollo, oyes. ¡Vámonos! Pues vamos con el primer paso y los primeros ingredientes, pero vamos, que ya sabéis que esto no hay menos. Aquí tengo 10 murlos de pollo, ya limpitos y lavados, 10 tengo, ¿vale? Pesarán kilo y medio, más o menos. Entonces los tengo aquí para luego dejar macerar un poquito. Aquí tengo 100 mililitros de limón, que se lo voy a añadir ya. Mira, esta vez, como veis, no pongo los ingredientes así en cacharrito ni nada, esto va rápido. Esta es una especie que lleva curry y sal, así que de momento sal no le voy a echar. Le voy a añadir esta especia, que me encanta además. Está buenísima, mirad qué color. Ahí, bien. Estas, por si me preguntáis, las venden en Lidl, ¿vale? A continuación le voy a echar, me pongo un poquito ya más para acá, y le voy a añadir un poquito de pimienta. Va a quedar espectacular esta receta, pero vamos a hacerla por pasos mejor, que así me entiendo yo más. Un poquito de orégano, tengo aquí una cuchara, y le vamos a añadir así, una y dos, porque son muchos murlitos los que hay. Un par de cucharaditas, de las pequeñitas, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Una. Ahí, bien esparcido. Y por último le vamos a echar pimentón, que ya sabéis que en mi caso es dulce, y le voy a añadir igualmente, una por aquí, paprika, que se llama en otros países, y otra por aquí. Bueno, pues fijaros, estos son todos los ingredientes que va a llevar, de momento. ¡Ay! ¿Dónde he dejado la tapa? Ah, aquí. Voy a poner la tapa para no mancharme, y le voy a dar un buen meneíto, a ver qué tal queda. Si no, pues lo hago con las manos. ¡Ay! Bueno, tampoco se ha meneado mucho, ¿eh? Si acaso le doy un meneíto con las manos. Y lo voy a tener un poquito reposando, entre media horita y una hora. Así que ahora después, continuamos con la receta, así que esto va a volar. Bueno, quiero que veáis cómo queda. Al final me he venido arriba, he metido la zarpa, bien limpia, y ahora sí. Ahora ya me voy, y lo dejo un ratito en la nevera, que coja bien todos los sabores. ¡Pues cambio y corto! Bueno, pues después de haberlos tenido bastante ratito en el adobo, mirad, ya tengo aquí unos poquitos ya preparados, y otra cosa que os voy a decir. Os voy a decir que no sé contar. Resulta que yo había contado en un principio 10, y hay 9. Bueno, mirad, las lonchitas de bacon eran muy anchas, entonces las he partido. Entonces, cogemos, que los tengo aquí, ¿veis? Y toda esta salsuki, por supuestísimo, que la vamos a aprovechar. ¿Me veis bien ahí? Yo creo que sí. Cogemos una lonchita y la parte que vaya una para abajo. Envolvemos y sujetamos aquí con el dedico, y ponemos otra, y hacemos lo mismo. Cogemos así, sujetamos, y colocamos. ¡Ahí! Bueno, pues voy a terminar el otro. Una vez que ya los tengo todos bien preparaditos, os quiero explicar bien una cosita, ¿vale? Y por supuesto lo que os he dicho. Todo el caldito que le va a dar un sabor a otra cosa. Yo no he quitado la piel, ¿vale? Si queréis, la podéis quitar, pero a mí me da de que salen más jugositos. Y luego ya con el bacon, vamos, lo flipáis. ¡Ahí! Vale, pues me quiero explicar bien. Tengo puesto el horno a 180 grados, fuego de arriba y de abajo. Lo voy a poner suavito. Lo voy a poner en la segunda parte de abajo. O sea, contáis el primer escalón del horno, pues en el segundo. Porque esta vez no los quiero mover. No les voy a dar la vuelta ni nada para que no se desfarraten. Pero con una horita, fuego de arriba y de abajo, 180. En la parte de abajo se van a hacer perfectamente. Así que nada, que me voy al horno. Madre mía, lo que me enrollo, para nada que te cuento. Pues lo dicho. Esta vez, a la media hora no le voy a dar la vuelta, como hago siempre. Porque quiero que queden así. Se me va a hacer por arriba y por abajo. Que es lo que yo quiero. Pues nada, cuando esté terminado os enseño. Bueno, fijaros que pintaza. No lo he movido, no le he dado la vuelta. Ya sabéis, os lo he dicho antes. Fuego de arriba y de abajo. En la parte de abajo del horno. Y esto es un espectáculo. Pero es que mirad la cantidad de salsa que ha quedado. O sea, es que vamos, alucinante. Una cosita que os explico rápidamente. Bueno, en verdad, un par de ellas. La primera, cuando ya le faltaban 20 minutos al pollo. Lo he tapado con un poquito de papel. Mirad, lo tengo aquí. Y lo he tenido así. Tapadito los últimos 20 minutos. Porque vamos, el bacon ya estaba más que de sobre. Y no quería que se me quemara. Eso por un lado. Una hora justita, justita. Lo he tenido. Y ahora, os quiero mostrar cómo hago unas patatiques baby de guarnición. Os voy a decir, ya que estoy, los ingredientes rápidamente, ¿vale? Un bote de patatas baby. Para hacerlas, la tengo en un par de recetas. Pero bueno, lo quiero mostrar aquí también. Por si acaso no la habéis visto. Un poquito de pimienta. Un poquito de perejil. Un poquito de ajo en polvo. Otro poquito de orégano. Vamos, cucharadita de todos, ¿vale? Cucharada de las grandes de vinagre. Que me encanta el toque que le da. Y un poquito de sal. ¿Y qué más? Y una cucharada de mantequilla. Que ya la tengo ahí preparada en la sartén. Así que nada, vamos a hacer la guarnición. Ahora mismo os lo muestro todo. Ya tengo puesta la sartén al fuego. Mirad, quería que vierais la cantidad que he echado. Lo que es una cucharada de las grandes de mantequilla. Así que voy a esperar que se deshaga un poquito. Una vez que ya tengo la mantequilla derretida, vamos a dorar un par de minutos las patatas. Ahí. Las voy a ir removiendo. Y voy a esperar a que doren un pelín. Vamos, a que se rehoguen, que cojan el sabor de la mantequilla. Como dos o tres minutos. Sin más. Voy a subir el fuego. Después de un par de minutos, vamos con los ingredientes. Vamos a añadir la pimienta. Esto al gusto. Así. Un poquito de pimienta. Ahora le vamos a añadir una cucharadita de orégano. Le vamos a añadir otra de ajito en polvo. Ahí. Vamos a ir dándole un meneo. Otra cucharadita de perejil. Ya veis, una de cada. Fijaros el sabor que va a llevar. Le vamos a añadir la sal. También al gusto. Ahí. Vamos a darle un meneo. Que coja todos los sabores. Mirad que pintita va cogiendo también la patata. Que rica. Ahí. Lo voy a tener con las hierbas otro par de minutos. Y al final le echaremos el vinagre. Pues ahora es el momento de añadir el vinagre. Mirad, con la misma cuchara, mismamente. Que he cogido la mantequilla. Una cucharada. Nada. Esto le va a dar un toque. No es necesario echarle más. Con una, más que suficiente. Se me está haciendo la boca agua. No sabéis qué olor. Qué olor. Vale. Pues otro par de minutos rehogando con el vinagre. Y ya os enseño la presentación. Cambio y corto. Fijaros qué espectacular. Así lo presento yo. Tres muslicos de pollo por cabeza. Porque somos tres y hay nueve. Al final he sabido contar, ¿eh? Y unas poquitas de patatitas baby. Y veis toda la salsa que hay en el plato. Bueno, increíble. Cómo queda de rica. De toma, pan y moja. Para no variar. Y ahora que toca. Pues vamos a probarlo. Que con la luna mindre. Me vais a decir. Mirad qué pintaza. Qué, 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 qué rico. Qué patatuki. Qué de salsa. ¿La veis? Me ha salido una cantidad de salsa. Yo creo que... Porque fijaros que tampoco le eché tanto. De lo que sobra en el cacharrito del adobo. Pero yo creo que luego el juguito que va soltando los muslos, ¿eh? De verdad. Qué maravilla. Qué, 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 qué rico. Qué bien huele. De verdad. Y la patata le da un toque. Vamos a probarlo. Espérate, Mari, que no te has preparado los cubiertos. Menos mal que los tengo aquí al laico, ¿eh? Si tuviera que irme yo que sé dónde. Vamos a probarlo porque esto es... Bueno, mi cari ya se ha comido un plato. Os voy a contar una. Ven un momento. Ven un momento que te lo cuento. Normalmente mi marido, cuando hago muslitos de pollo así, pues en salsa o tal, se come dos normalmente. Pero bueno, como puse el plato de presentación y digo, mira, pues ya he puesto tres para la fotique y digo, mira, pues ya se lo pongo. Todo. Los tres. Se me ha comido. Los tres. O sea, imaginaros cuando él normalmente se come dos. Y todas las patatas. Bueno, dejó el plato. La salsa, decía, joe, Mari, la salsa está. Oye, voy a ver si puedo partir. Es que el bacon se queda ahí un poco tostadito y cuesta partir. En serio, ¿eh? Una patatique. Y la patata. ¡Joder, qué buena! La patata, qué rica. Ya sé que la tengo en algún vídeo hecha. Pero me gusta, pues por si es la primera vez que me gipeas y no ves cómo tengo las patáticas hechas. Que es que se tardan cinco minutos en hacer. Unas patatitas así rapiditas. Ya no como más, que es que es muy temprano. Pero es un lujazo de receta. ¡Qué lujo! En serio. Estoy encantadita de la vida. Bueno, pues lo he dicho. Espero que os haya gustado esta receta. Hasta aquí el videíto de hoy. Voy a buscar mi campañuela. Y canta conmigo. Suscríbete, dale a like. Tócame la campaña. Me voy ya. Qué rico. Creo que voy a hacer lo mismo de siempre. Se lo voy a guardar a mi cari. Que sepáis que de los nueve muslos mi hija también comió que se chupó. Y otra recetica más que tengo ahí grabada que ya os subiré. Y que se lo zamparon todo. Chica, una que cocina muy bien. Que me piro. Recuerda que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Y eso. Suscríbete que te... Es que no sé. Que te persigo. Da un like.